Bienvenida a el designado presidente electo, don Salvador Nasralla. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Jackie. Buenos días a toda la gente que está viendo TSI. ¿Usted es del criterio que se contabilicen al 100% voto por voto en el lado de diputados, de candidatos a diputados? Correcto. La única elección que estamos impugnando es la de diputados. No tenemos ninguna objeción, aunque hemos visto algunas irregularidades, pero no afectan el resultado ni en presidente ni en alcalde. Lo que queremos es en el nivel de los diputados. Y ojo a esto, porque ya tengo la experiencia de otras dos elecciones. Cuando se hacen estas revisiones, lo que hace el Consejo Electoral es que, por ejemplo, pone 50 revisiones al mismo tiempo. Pero pone a una sola persona del partido que está reclamando a ver las 50. Y ninguno de nosotros tiene 50 ojos, por lo que cada una de las urnas tiene que tener a un representante del partido Salvador de Honduras observando el conteo de los votos. Si hay una sola persona, cada 50 urnas, que es normalmente lo que ponen, no sirve. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Sí, sí se explica. Entonces, ¿ustedes sí piden ese conteo del 100% solo en esta área de diputados? Sí, yo pido que se revisen todas las actas para diputados con los votos. O sea que si son 18.400 actas para diputados a nivel nacional, que se revisen todas. Especialmente en los departamentos de Cortés, donde nos están quitando cuatro diputados. Francisco Morazán, donde nos están quitando cuatro diputados. Lloro, donde nos están quitando dos diputados. Comayagua, donde nos están quitando dos diputados. Choluteca, donde nos están quitando dos diputados. Por mencionarte, solamente los de Atlántida, donde también nos están quitando diputados. Estos son para nosotros los departamentos más importantes. Pero no descarto que en Copán, en Santa Bárbara y en otros departamentos, en los que tradicionalmente no hemos sido fuertes, también nos estén quitando más de algún diputado. En realidad, esta es una campaña que se ha hecho para quitarle diputados al Partido Salvador de Honduras. La piedra en el zapato del político tradicional se llama Partido Salvador de Honduras o Salvador Nasrana. Ingeniero, ¿quién está haciendo esto? ¿Quiénes son los que están haciendo esto para quitarles diputados, números de diputados en el Congreso Nacional? Es una defensa personal. Lo hacen independientemente del partido al cual pertenezcan. Fundamentalmente los que no sacaron votos, que son los del Partido Nacional y del Partido Liberal. Es imposible que, habiendo una plancha enorme que le permitió ganar el nivel presidencial a nuestra fórmula, y una plancha enorme, especialmente en Cortés y en Tegucigalpa, que le permitió resultar como alcaldes a Jorge Aldana en Tegucigalpa y al Pollo Contreras en San Pedro Sula. Toda esa gente no solamente votó por ellos, primero votó por nuestros diputados, estoy absolutamente seguro. Entonces, el no tener representantes en las mesas hace que nosotros hayamos sido relegados, que es lo mismo, por lo cual yo no participé en el nivel presidencial. A mí, en el nivel presidencial, me iba a suceder exactamente lo que le está pasando en este momento a nuestros diputados del Partido Salvador de Honduras. Ingeniero, ¿quién debe hacer ese conteo de voto por voto? ¿Quién debe hacerlo? Sí, ¿quién debe ser el encargado de estar en ese conteo de voto por voto, de hacer ese conteo de voto por voto? Porque tenemos entendido que hay una firma auditora que va a auditar el 30% nada más de las actas. Creo que no ese es el proceso. Hay un procedimiento que indica la ley. El procedimiento indica que cuando se va a revisar una mesa, se integran miembros de los partidos políticos, nacional, liberal, libre. De repente meten también a los de los dos partidos de Juan Orlando Hernández que están en el Consejo Electoral, uno es la democracia cristiana y el otro es la alianza patriótica. Pero nosotros, como impugnantes, tenemos derecho a estar presentes. Pero tiene que estar presente una persona nuestra en cada una de las mesas que vea y no que vea 50 mesas en forma paralela. Entonces, hay un procedimiento que indica la ley electoral de cómo se realiza la veeduría del recuento, que así se llama, recuento, lo que estamos pidiendo, que se llama también conteo voto por voto. Ingeniero, ¿este 100% del conteo de votos por votos, solo de las actas impugnadas o de todo? Yo pido que se haga de todo. Nosotros, por supuesto, que hemos presentado ya algunas impugnaciones de algunas actas específicas. Y estoy claro que cuando se hagan las impugnaciones de esas actas específicas, vamos a tener la razón. Lo cual justifica que se haga un recuento de todas las actas para que se refleje la voluntad expresada en las urnas para diputados por la mayoría de la gente. Porque, ¿qué sucede? Que nosotros no hemos tenido a nuestro alcance lo que han publicado y, de hecho, todavía no han terminado de publicar los resultados para diputados de miles de actas. Y al no haber publicado esos resultados, quiere decir que nosotros no tenemos acceso a lo que ellos están publicando. Entonces, ¿cómo vas a reclamar sobre algo que no has visto? Y, bueno, una de las conquistas fue extender el plazo que venció el viernes pasado, extenderlo hasta hoy lunes a las 12 de la noche. Pero si hoy lunes a las 12 de la noche, si te mandan todos los resultados hoy, ¿cómo los voy a poder revisar en las 15 horas o 14 horas que quedan de aquí a las 12 de la noche? No tengo físicamente la posibilidad de revisarlo. Pero, por lo tanto, ese plazo que vence hoy debería extenderse para poder, si no se hace la revisión de todas las actas, que es lo que corresponde, y si ellos quieren que les mencionemos números de actas específicos, entonces tienen que extender nuevamente el plazo. Es una ley que fue hecha con malicia, la ley electoral, para que ellos tuvieran la posibilidad de meter goles como los que han sido expuestos a través de diferentes reclamaciones y que nosotros hemos plasmado en estos últimos días en los escritos que tienen que ser presentados por un abogado y con un formato muy estricto que, si te equivocas en una palabra, no te lo revisan. O sea, para que se salgan con la suya los del crimen organizado que terminan manejando todo este tinglado. Bueno, ingeniero, un último mensaje a la gente que lo está viendo a esta hora, más que todo a los que sienten mucha ansiedad por lo que está pasando en la elección de los diputados del Congreso Nacional, un Congreso Nacional importantísimo porque ahí se va a elegir a la Corte Suprema, ahí se va a elegir al nuevo fiscal general, entre otras instituciones. Algo importante es este Congreso Nacional. Solamente le quiero decir a la gente que nuestra lucha no es tanto por llevar a tal o cual diputado al Congreso. Nuestra lucha es porque en el Congreso está el arma que ocupa Xiomara Castro, que ocupamos en la presidencia de la República para hacer varias cosas. Por ejemplo, para derogar las sedes necesitamos 65 diputados. El Partido Libre está sacando 50. Nosotros deberíamos sacar entre 25 y 30. Con eso quedaba derogada la sede. Si no tenemos a esos diputados, esa mayoría simple, no podemos derogar las sedes, no podemos quitar el Código Penal de la Impunidad, no podemos quitar la Ley de Secretos y no podemos quitar ese montón de leyes que en este momento están afectando al pueblo. Entonces, esta reclamación que estamos haciendo a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales es para tener presencia en el Congreso, para poder quitar las cosas que se ocupan, para cumplir con las promesas de campaña que hizo Xiomara Castro y que hice yo en la campaña. Si no, no vamos a poder cumplir con eso. Entonces, esta semana es una semana clave y también en el asunto de la elección que tú acabas de decir, el otro año se definen los próximos 10 años de Honduras con una nueva corte que va a ser electa en 2022 y entrará en funciones de 2023 hasta 2030. Nuevo Fiscal General del Estado, nueva Procuraduría de la República. Todos estos puestos, aunque se eligen con mayoría calificada de 86, pero se pueden conseguir, ¿por qué? Dentro del Partido Liberal están quedando algunos diputados, no la mayoría, o sea, unos 6, 7, que son personas que van a ayudarnos a elegir una nueva corte que no sea una corte al servicio del crimen organizado como la actual. Muchas gracias, gracias, ingeniero. Gracias a ti, Jack. Un saludo. Saludos. Gracias al ingeniero Salvador Narrala.